Productores de limón del estado de Colima descartan extorsiones o cobro de piso del crimen organizado como ocurre en el estado de Michoacán. No obstante, el robo de mercancía por las noches ha sido la constante en los últimos años. Aunque lamentan la situación de productores vecinos, esto podría beneficiar la producción de Colima al incrementar la compra del limón colimense ante la escasez del cítrico michoacano y con ello vender el producto a un precio mayor. Actualmente en el estado se producen entre 15 y 18 toneladas por año, con un costo fluctuante de 15 y 17 pesos el kilo, precios que para el sector son malos pues los costos de insumos han incrementado en los últimos años. Colima ya tiene varios años que dejó de ser el principal productor, el principal productor es Michoacán, él es el productor número uno en cuanto al limón mexicano, Colima es el número dos. Con la llegada de Morena al gobierno federal, los apoyos directos para los productores de limón disminuyeron, aunada a la eliminación de programas que beneficiaban a este grupo. Joana Santillán, Meganoticias.